¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos dejando ahora la localidad de Añatuya, ya tenemos la moto cargada y el día está bastante, bastante gris y con ganas de lloviznar. Así que bueno, esperemos que no llueva y que nos deje llegar. Vamos a salir ahora en dirección a Ojo de Agua. Arrancamos por la ruta 92 con un cielo muy, muy gris, amenazante y, la verdad, con ganas de arrojarnos un poco de agua en el camino. Así que vamos transitando una ruta bastante cargada de camiones y vehículos en general y el estado de la ruta es bueno también y, por supuesto, la compañía de inmensos campos que van engalanando nuestro paso. Muy cerca de Añatuya nos encontramos con el cruce de la ruta 34 y también acá muy cerca está la localidad de Colonia Dora. Y hablando de Colonia Dora, quiero mandar un gran saludo a Patricia, una docente que es de la ciudad de Santiago del Estero, pero presta servicios acá y el otro día, porque ella para en Añatuya, se hizo unas empanadas tan ricas que creo que me comí una docena por lo menos. Así que un gran saludo para Patricia. Añatuya. 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 Esta que estamos recorriendo se denomina la ruta de los telares. Y ahora, muy cerca de acá, creo que ya estamos muy cerca, vamos a cruzar sobre el río Salado, un río que trae un muy buen caudal de agua y muchos van a pescar en él también. Pero suele ser muy caudaloso en épocas de lluvias. Este es el río que te decía yo, el río Salado. Ahí también estamos viendo sobre el puente algunas personas que están pescando. Y como te decía, este río es muy caudaloso en época de lluvias y crecidas y hasta provoca importantes inundaciones. Por eso se ve mucho trabajo de alcantarillas sobre la ruta. Y acá también, muy cerca, una vez que pasamos el río Salado, nos vamos a encontrar con la entrada a Villa Salabina, un pueblo también de la provincia de Santiago del Estero y es una de las localidades más antiguas de la provincia. Salabinero es su gentilicio. Y acá se realiza la fiesta del Taniku. El Taniku, según la leyenda, es un demonio, el dios de la miseria, pero con poderes que benefician, no poderes malignos. ¡Gracias! 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 Estamos pasando por Los Telares. Este lugar es la capital del departamento Salabina. Cuando en el año 1932 los ramales del ferrocarril Mitre Sur y Mitre Norte se unieron por acá cerca, este lugar dejó de ser un paraje para convertirse en un pueblo que comenzaba a asomar. Y en los campos de la familia Machado se construye la estación y al principio un ingeniero inglés de los ferrocarriles le había puesto el nombre de Edelmira en homenaje a la esposa del dueño de las tierras. Pero después optaron por llamarlo Los Telares en homenaje a las mujeres de la zona que tejían cobijas multicolores. Estamos recorriendo un pueblo muy nuevo y en constante desarrollo que comenzó, como dijimos anteriormente, con la llegada del ferrocarril. Y así comenzamos a dejar los telares. Previo a hacer una recarga de combustible, tensar un poco la cadena que estaba un poco floja y continuamos. Ni bien pasamos la ciudad de Los Telares comenzamos a rodar sobre la ruta número 1 que nos va a llevar hasta Sumampa y allí nuevamente cambiaremos de ruta para ir hasta Villa Ojo de Agua. Santiago del Estero, según algunos, no tiene paisajes, pero sí que los tiene. Tiene paisajes diferentes y una gran cultura de la que los santiagueños se enorgullecen cuando hablan de su tierra. Nos acercamos a la pequeña población de Ramírez de Velasco que está ubicada en el departamento Quebrachos a unos 20 kilómetros al norte de Sumampa, también sobre la ruta 1. Este lugar contaba con una estación de ferrocarril en un ramal que fue levantado y es un lugar que en los últimos años ha tenido un importante cambio en su aspecto de infraestructura y servicios que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Cuando hace calor es como que Santiago del Estero se detuviera y buscara refugio en esos lapachos o algarrobos protectores en unos paisajes muy cargados de historia y también de una belleza muy particular. En las regiones áridas o semiáridas del mundo en general las cactáceas como acá no solo proveen de alimento al hombre y al ganado sino también que tienen varias propiedades curativas y muchas vitaminas en sus frutos. Los cactus resisten las condiciones más adversas como la falta de agua, altas temperaturas, suelos poco fértiles y se convierten en una fuente natural de gran valor para el desarrollo de las regiones. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén disfrutando de este paseo. Llegamos a Sumampa, otra localidad santiagueña ubicada sobre la ruta 1 y nosotros venimos del norte sobre esa ruta y acá vamos a dejar la ruta 1 para tomar la ruta número 13 que nos va a llevar a Villa Ojo de Agua. Esta ciudad de Sumampa es la cabecera del departamento Quebrachos al sur de la provincia y estamos más o menos a 240 kilómetros de la capital santiagueña y a unos 30 kilómetros del límite con la provincia de Córdoba. Por lo tanto, este es un lugar con bastante, bastante influencia cordobesa. El gentilicio es Sumampeño. Es una ciudad de reciente creación ya que data de 1933 a partir del paso del ferrocarril Mitre. Sumampa es el lugar de la provincia donde se unen las sierras y el llano geográficamente hablando y estas tierras fueron el hábitat natural de los Zanavirones, un pueblo nómade y sedentarios, guerreros, que ocupaban el sur de la provincia. Ya estamos rodando a pleno la ruta número 13 que es una ruta provincial con una extensión aproximada de 240 kilómetros y nace cerca de Villa Ojo de Agua que es el lugar al que nosotros nos dirigimos. La provincia de Santiago del Estero limita con seis provincias Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Santa Fe. Lamentablemente la deforestación poco controlada sin estar sometida a estudios específicos ha provocado en esta provincia también un gran empobrecimiento de la vegetación con importantes signos de desertificación y no solo la vegetación se ha visto empobrecida sino la fauna también ha dejado de contar con muchas especies que han desaparecido totalmente. A medida que avanzamos hacia el sur provincial, es decir, hacia el límite con la provincia de Córdoba, vamos viendo cómo el paisaje va cambiando, los caminos se van mostrando más sinuosos, la geografía va mutando de llano a zona serrana y después de varios meses de recorrer las hermosas provincias de Formosa y también Chaco, las cuales tienen paisajes imponentes pero carecen de elevaciones montañosas, así que vuelvo a vivir el placer también de recorrer la montaña. ¡Gracias! 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 Esta ciudad es la ciudad cabecera del departamento Ojo de Agua y estamos a unos 210 kilómetros de la ciudad de Santiago, capital de la provincia. Llegamos hasta este lugar transitando las rutas 92 que salimos de Añatuya, luego la 1 que la tomamos ahí pasando los telares y la 13 que la tomamos pasando Sumampa y nos dirigimos hacia este lugar. Al sur de Santiago y al norte de Córdoba Villa Ojo de Agua se encuentra enclavada en una región de sierras, bajos y cañadas también y la atraviesa la ruta 9 que une Buenos Aires con la Quiaca y este es el paso obligado de muchas personas que circulan hacia el norte del país. Se considera esta ciudad también como la puerta de entrada al noroeste argentino. El nombre de este lugar, Ojo de Agua, proviene de un manantial y desde el siglo XVI este lugar era parada obligada en el camino de las carretas que iban de Buenos Aires hacia Potosí. Inicialmente esta villa eran estancias que luego compró un cura y en el año 1818 este cura donó las tierras a su sobrina y en aquella época este lugar se lo conocía como Estancia Ojo de Agua. Dicen que al norte de esta localidad había una vertiente y que para los pobladores era como un ojo del que brotaba agua en gran cantidad. Antes de la llegada de la conquista española esta región la habitaban los Sanavirones un pueblo originario de esta zona. Este lugar es tierra de artesanos y se conoce a esta ciudad como la ciudad de las artesanías. Ahora vamos a tomar un pequeño tramo de la ruta 9 para ir hasta nuestro lugar de acampe en El Parador, El Tala. Bueno amigos, como habrán visto ya llegamos a Villa Ojo de Agua y desde acá les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy hicimos todo el trayecto ese que hicimos pasamos por Sumampa mucho viento, muchísimo viento bastante frío también hoy en la mañana ahora está muy lindo y estamos acá en El Parador, El Tala en Villa Ojo de Agua un bonito lugar de acampe ahí entre los árboles. Hola amigos, bueno estoy acá en Villa Ojo de Agua justo estaba en el camping y pasó Federico del partido de Carlos Tejedor que vio el lugar y me contó que el año pasado había estado parando acá y bueno, paró, vio la carpa y así que bueno, pasó a saludar y también es un amigo de mi canal de YouTube. ¿Cómo estás Fede? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un saludo ahí para toda la gente viajera y buenas rutas para todo el mundo. Buenísimo. Buenísimo. Y ahora está yendo de vuelta ya digamos viniendo del noroeste del noroeste y yendo para el sur para Córdoba y ya bajando para la provincia Bueno, bueno un gusto Federico que tengas un muy buen viaje y nos estaremos cruzando pronto. El gusto ha sido mío estimado. Bueno, muchas gracias. 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 Al día siguiente salimos a conocer un poco más de esta bonita ciudad y algo de sus alrededores. Estamos conociendo la ciudad de Villa Ojo de Agua en la provincia de Santiago del Estero. Acá sobre la ruta 9 nos encontramos con una serie de esculturas muy bonitas y también muy representativas de las costumbres y de las tradiciones de nuestro pueblo. A mí, te digo sinceramente particularmente me encanta llegar a un pueblo y encontrarme con estas cosas que le agregan tanto valor a la ciudad que hacen que un niño y por qué no un adulto también quiera sacarse una foto y esa foto circula y se hace conocido el lugar. De verdad que hay que aportar valor para un mejor rendimiento turístico preservar las tradiciones y también la historia de nuestros pueblos. No dejar que la desilia permita que una estación de trenes por ejemplo sea desintegrada por el paso del tiempo. Ahora vamos a dejar por un momento la ciudad para ir hasta una zona serrana bastante inhóspita pero con un encanto muy particular sobre todo cuando venís del llano provincial y la naturaleza te ofrece un paisaje distinto pero dentro de una provincia diversa y atrapante. Vamos a conocer la zona serrana de Cantamampa acá no más muy cerquita. de Cantamampa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy cerca de la ciudad de Villa Ojo de Agua. ¿Quién dijo que Santiago del Estero no tiene sierras? Mirá lo que es esto, hermosísimos lugares. Y cuando los arroyos estos vienen crecidos, se hacen unos balnearios espectaculares acá. ¡Gracias! Frente a la Plaza Central se encuentra la parroquia Nuestra Señora de la Merced, una muy bonita arquitectura que nos muestra una edificación que fue fundada en el año 1882 y luego fue reconstruida en 1889 porque un fuerte vendaval la destruyó. Cada 24 de septiembre se congregan acá fieles a agradecer a su patrona. También esta ciudad cuenta con una muy bonita Plaza Central, la Plaza Central Manuel Belgrano, un lugar ideal para el encuentro y para la recreación, con un muy lindo arbolado y juegos para niños también. Y un lugar ideal para descansar y relajarse un rato. Amigos, espero que este video mostrándoles un poquito de la provincia de Santiago del Estero les haya gustado. El próximo año volveremos por más a esta hermosa y gigantesca provincia. Así que bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viajando juntos por Argentina. Amigos, nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.